Hola amigos de YouTube, este viernes 26 de julio 2024 será la gran ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París y tendrán la característica de que no se realizarán en un estadio, sino a lo largo del río Sena, a lo largo de 6 kilómetros con embarcaciones un total de 94 embarcaciones, 65 estarán dedicadas a las delegaciones, algunas más numerosas, otras menos, de los 206 países que participarán el recorrido será, como les comentaba, a lo largo de 6 kilómetros, en un desfile realmente totalmente llamativo y nuevo y que realmente hará historia, donde desfilarán 10.500 atletas, también se sabe la cantidad de espectadores que habrá a lo largo de los 6 kilómetros que serían 320.000 espectadores, que son los que pagaron entradas, también seguramente alguno se podrá acercar en alguno de los lugares pocos lugares que hay para el acceso sin entrada, pero 320.000 personas serán las que pagan entrada para estar viendo este desfile inaugural de los Juegos Olímpicos, que tendrá un comienzo en el puente de Austerlitz, junto al Jardín de Splanz rodeará luego dos islas y pasará por debajo de 8 o 10 puentes y pasarelas Los atletas podrán contemplar alguno de los escenarios oficiales de los Juegos, como Park Urbain o La Concorde y la explanada de Invalidez El Gran Palacio y, por último, el Puente de Yená, donde el desfile se detendrá antes de llegar al trocadero para la final de la ceremonia Así que, así es lo que por ahora se sabe no se sabe mucho, habrá muchas sorpresas por lo que dicen y también habrá varios espectáculos a lo largo de estos 6 kilómetros Pero bueno, el punto final será la zona de trocadero donde estará el gran escenario donde estarán las autoridades de jefes de estado de 120 países de los 206 que van a participar de estos Juegos Olímpicos algunos con una gran cantidad de atletas otros con muy pocos y en total se realizarán las delegaciones recorrerán el río Sena a lo largo de 6 kilómetros con 65 botes mientras que habrá 94 embarcaciones en total que llevarán otras personas o representantes de los países